Época de balances y cuentas públicas y esta vez fue el turno de gendarmería, institución que en la región de los lagos cerró un año no exento de complicaciones, pero que deja un saldo positivo para las unidades y centros de reclusión repartidos en las provincias de Osorno, Yanquiwe y Chiloé. Reunidos junto al intendente regional y otras autoridades en un céntrico hotel puertomontino, los directivos de la institución destacaron, entre otros hitos, la entrada en funciones de elementos como los brazaletes electrónicos y normativas como las medidas alternativas de cumplimiento de penas con servicio a la comunidad. El hecho del 2015 obviamente es fortalecer aquellas iniciativas que durante el proceso de este año e incipientemente y con un empuje importante empezamos a desarrollar. Obviamente entre esas está ir consolidando estos sistemas de medidas alternativas que a través de la imposición de un juez competente nosotros con este sistema satelital podemos hacer un seguimiento y cumplimiento de la pena de nuestros usuarios. Y obviamente eso va a depender, digamos, de la cantidad de usuarios que opten a este beneficio de las sentencias judiciales que los tribunales y que a medida, obviamente, nuestro trabajo diario y los resultados de esto van a poder confiar más en estos nuevos sistemas técnicos que nos ayudan y obviamente a descongestionar las unidades penales y en esta región a lograr que no las personas todas ingresen a nuestros recintos penales sino que tengan una posibilidad de cumplir sus penas de una forma distinta. En la cuenta pública de Gendarmería se condecoró además a suboficiales y funcionarios que cumplieron servicios destacados, entregándose un reconocimiento también a funcionarios de Puerto Montt destacados a nivel nacional.